hola amigos de youtube muchísimas felicidades a todos aquellos que han podido pasar el examen por medio de esta ayuda de esta ayuda de por medio de este medio también verdad de youtube muchísimas felicidades han sido bastante las gentes beneficiadas verdad y sigan echando ganas al estudio aprendanse las preguntas y respuestas para que puedan llegar ahí con una seguridad y pasar el examen verdad muchísimas gracias por sus buenos comentarios y también por los malos y aquí la razón de este vídeo es para decirles acerca de una llamada que recibí diciendo fíjate lo que me dice hasta dónde está llegando la gente lo que me dice este cuate me dice que él pagó dos veces para tomar el examen porque lo reprobaba cada vez que iba ya que él no más estudiaba el libro y yo me imagino el libro tiene todas las preguntas y respuestas verdad que las mismas que te van a hacer en el dnv pero claro te tienes que memorizar más cosas y este cuate me dice que él no pasó el examen pagó dos veces que yo debería de quitar ese examen para que la gente que pueda estudiar su libro y pueda batallarle para que vean que no es fácil ustedes que piensan de esta gente a de esta gente que me está hablando así o de los comentarios de los que me están diciendo que quite los vídeos que eso no que no eso no es cierto y nada de eso yo lo que pienso que es pura gente que ya como ellos le batallaron no quieren que ustedes también le batallen o que otra gente lo le batalle para que no puedan pasar este examen me imagino porque quién va a querer decir una cosa así verdad quién va a querer que su si yo le batalle y hay una oportunidad para que ustedes lo puedan pasar más rápido y ayudarlos es mejor no que decir sabes que yo falle en esto mejor un buen comentario para que dejen eso de todos modos muchísimas gracias por sus malos comentarios para que yo así pueda ellos ustedes mismos en youtube puedan mirar qué es lo que lo que más o menos trama esa gente verdad échenle ganas al estudio gente dígame qué opinan de ese tipo de gente si es que se puede decir gente bueno échenle ganas amigos y vamos por la licencia hasta luego